Yo soy un hombre más bien normal, con penas en el corazón Porque este mundo va mal y no quieres traer razón Si fuera una que trataría de convertir la guerra en paz Y era maravillosa un día, tu sangre no correrá más Salam, la pasadina Salam, salam alejo Salam, la pasadina Salam, salam alejo 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 Salam alejo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!